¿Tú creías que no? Pero sí, empezó este tu espacio El Giroscopio Y hoy, hoy, gracias a Dios Tenemos un mega y ultra super tema ¿Devina cuál es? No, 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 no es ese Porque no lo he dicho Chequea cuál es El tema es Con Dios llego a la mente Así que no te muevas Que empezó este tu espacio El Giroscopio Oh Arrancó el programa de crecimiento en la fe Con temas de interés para usted y para usted Palabras de vida que alegran al corazón Con música, entrevista, testimonio y oración Contenido positivo, constructivo y divertido Esto es para los grandes, también para los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos al Giroscopio 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 Vamos allá ¡Hécho! Oye Esto se siente diferente Pero gracias a Dios Entró nuestro gran amigo y hermano El gerente general de los aplausos en el Giroscopio A.K.A. el flaco ¡Bien! Familia, empezó este tu espacio Y empezamos así con mucha alegría Porque así de contentos nos ponemos Porque hay una frase que dice por ahí Que el que gana es el que goza ¿Verdad? Entonces familia Si con Dios llegamos a la meta Estamos contentos Y para hablar de este súper tema Traemos desde allá Desde la otra galaxia Villamella City Traemos a nuestro gran amigo y hermano Fleury Contreras Para quien también pido un fuerte aplauso De verdad Mi hermano Bienvenido Me gusta tu bling bling Ah, te gusta Sí, pero mira Bien, bien Nítido Representante De República Dominicana En otras naciones No solamente corriendo Sino evangelizando Y llevando El mensaje de vida Fleury Pregunta del millón Ahí, ahí, ahí ¿Por qué con Dios Podemos llegar a la meta? Dime Mi hermano Mire, aunque corramos de espalda Que es lo primero Si no estamos con Dios Ni gateando Llegamos a la meta Ese es una Bien Ahora, si es la voluntad del Padre Vamos a llegar Porque es la voluntad Aunque sea gateando Aunque sea gateando Vamos a llegar Vamos a llegar Ahora, si no es la voluntad de Dios Olvídese de eso Devuélvase Y siga orando Amén, amén Fleury Usted sabía Que aunque usted corra para adelante O corra para atrás La palabra oro Se escribe igual Sí Hay una diferencia en eso ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que hay una O Más grande Y otra más chiquita Pero se escribe igual Fleury Está en esa Fleury Háblame Háblame, háblame Mi hermano ¿Cómo Cómo ha sido Tu encuentro personal Con Cristo Mi hermano ¿Qué te ha motivado Hacer lo que haces En la parte musical? Bueno, la parte musical Como ya tú dices Es como Mister Sincero Como me conocen En la parte musical Gracias a Dios Ya tenemos un año Y dos meses Que iniciamos Como Mister Sincero Porque anteriormente En el 2006 Seis, siete, ocho Por ahí Teníamos un grupito Llamado Grupo Musical Jesús de Nazaret Donde empezamos Tres jóvenes Y se nos fue uno Y se dividió el grupo Pero gracias a Dios Ese don ¿Se murió uno? No, se fue del grupo Se fue del grupo No, sí, se fue del grupo Se fue del grupo Sí, no, no, no Se fue del grupo Ok, ok Ahora hace un año Ya atrás Retomamos El proceso Pero entonces Oye la pregunta mía Porque yo no te hablo Editoria ¿Qué es lo que te motiva A hacer eso que haces? ¿Cantar? Háblame de eso Sí, sí Háblame de eso Lo que pasa es que el Señor Me ha dado tanto Que de una manera u otra Tengo que agradecérselo Sí, pero entonces ¿Qué es lo que me está hablando Con el 2006? No, porque No es para que me entiendas Tú ves Entonces mi hermano El motor de este proyecto Es Dios Así es Es Dios Así es Es la manera por la cual Tú le agradeces Lo que Él te ha brindado Lo que Él te ha confiado Todo lo que Él Te ha dado Todo lo que he logrado Ha sido por medio de Él Y de una manera u otra Tengo que agradecérselo Y qué más Agradecimiento es Llevando su palabra Y recatando almas Para Cristo Amén Entonces mi hermano El tema de este día Es Con Dios Llego a la meta Desglózame eso Mi hermano Bueno, mira ¿Qué tú le puedes decir A la juventud Para que lleguen a la meta? ¿Qué es lo que? Lo primero es Que nosotros Como seres humanos Que somos Nos trazamos objetivos Y por medio de los objetivos Para tú llegar a un objetivo Tienes que trazarte metas Genial Mientras tú vas Logrando tus metas Vas llegando más cerca A tu objetivo Ahora bien Este objetivo Y estas metas Tú no puedes lograrlas solo Como humano Solo no Como humano Ok, ok Tú me entiendes Entonces yo como cristiano ¿De qué me agarro? Yo me agarro de Dios Oración primero ¿Verdad? Escucha A ver si en realidad Eso es lo que Él quiere Para mí Y después lanzarme A lograr esa meta A lograr esa meta Ahí quería llegar Ahí quería llegar Fleury Hace poco Tuviste la oportunidad De representar Nuestro país Corriendo Así es Pero corriendo diferente ¿Verdad? Sí Tú corres Retro running Se llama Retro running Se llama Que significa Correr hacia atrás Exacto Detrás Exacto Entonces viene y acontece Mi hermano Que dentro de todas Las disciplinas Deportivas ¿Verdad? Ajá El retro running Está En una de las posiciones Más altas Como uno de los deportes Más difíciles Puede Puede decirse que sí ¿Verdad que sí? Se puede decir que sí Debo de estar Totalmente Concentrado O sea No es lo mismo Que yo estoy Ok Miren como en pantalla Podemos tener la oportunidad De ver Esos son los 100 metros Donde Logramos un Uno segundo Bien bajito Y con 14 segundos Logramos llegar a la meta De primer lugar Eso fue allá en Bolonia, Italia En la séptima mundial De retro running Donde tuvimos ahora Genial Ganando medalla de oro Para el país Gloria a Dios Mi hermano Que bien Que bien Entonces En base a esto Que me acabas de decir De que para llegar a la meta Como cristiano Existen muchísimos Obstáculos Hay que volar paredes Eso mismo Experimentas tú Mientras vas corriendo Estás compitiendo Estás compitiendo Para llegar al objetivo Para llegar a la meta Que en este caso Sería Esta medallita de oro Donde logramos El objetivo Así es Pero para lograrlo Existieron Muchísimos obstáculos Y no solo esto Sino también Un proceso De preparación Así mismo Para poder lograrlo O sea ¿Qué tiempo Tú le dedicas A este deporte En tu vida En el día a día Háblame de esto Bueno De lunes a viernes De seis de la mañana Genial A siete y media Ocho de la mañana Donde Donde De lunes a viernes Intercambiamos Lo que es Varios ejercicios No es lo mismo Todo el tiempo Sino que un ejemplo Los lunes Fortalecimiento Los mal de fondo Los miércoles Volvemos con Un poco más De fortalecimiento En la loma Los jueves Faldé Lo bien de velocidad Y un sinnúmero Un sinnúmero de procesos Sí, sí, sí Entonces A ti Querido hermano Que estás ahí En tu casa Estás jugando A la carrera O a la competencia De vivir Como cristiano Saber que Este proceso Del cristiano De la vida De un cristiano Tiene obstáculos Pero así como En la vida De un deportista Debes de tener Preparación Diaria Así como Él me dice Que a las 6 de la mañana Sale a practicar Sale a prepararse Así debe de ser La vida de un cristiano Desde que abre los ojos Debemos de iniciar Dándole las gracias A Dios Encomendándonos A Dios Que este sea Nuestro ejercicio Como cristiano Para poder Vencer Cada uno De estos obstáculos Que están Dentro De esta carrera Para llegar A la meta Con Dios Así es Entonces Háblame un poquito Más De cómo tú Mezclas esto Del deporte Con tu vida De cristiano Bueno Como te iba diciendo Y es una realidad Lo que has dicho Que como deportista Debemos de Prepararnos Así como cristiano También debemos Nutrirnos de la palabra Estamos en una carrera Igual Es igual Lo que pasa La diferencia es que Estamos El cristiano Lucha para que Su alma Se vaya A Cristo El Espíritu Santo Porque nuestra Meta es Dios Dios O sea Luchamos Para llegar a la meta Y tener la oportunidad De ver el rostro Amén Así es Entonces El corredor Lucha para llegar a la meta Genial Entonces llegamos Llegamos a un proceso Como cristianos Que somos En que Aunque veamos Esos obstáculos Esas dificultades Creemos En la voluntad de Dios Porque así Si Dios Lo quiso Y nos lo ha mostrado Nosotros Debemos de confiar A veces Dudamos A veces dudamos Somos humanos Y somos humanos Y mira Para no irme tan lejos En esta competencia Yo Gasté El 99.99% De todos los movimientos Que yo debía de hacer Sobre el visado Sobre ir al ministerio de deporte Para la ayuda y todo Y dije Guau señor Me la está poniendo difícil Sí, sí, sí Aquí está una de las paredes De la que habla Marín Sí Me la está poniendo difícil Porque ahora Me estás diciendo Que estoy tarde Para que me avisen Es un problema Y grande A par de días De la competencia Entonces ¿Qué yo hice? Tú hablaste de la oración Genial Yo oré A nuestro odiador A nuestro creador Y le dije Mira Este 99.99% Ya yo lo agoté Ese 1% Que queda Es tuyo Yo te lo entrego Ahora yo Hice lo humanamente posible Y tú lo sabes Para yo Asistir a la competencia Y representar A nuestro país Como debe de ser Ahora Ese por ciento Es tuyo A tu milagro Familia 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 Flori Contreras Agota el 99.99% Donde estamos hablando De que 1% Falta para lograr el milagro Y así como dice La palabra de nuestro señor Que como un granito De mostaza Debería de ser El tamaño de nuestra fe Con eso Nosotros movemos una montaña Familia Un granito de mostaza No se ve Porque es el tamaño De la mitad De un granito de arroz Familia Y con ese por ciento Para honra y gloria De nuestro señor Jesucristo Se cumplió El proceso completo Y nuestro querido hermano Flori Contreras Logró participar Y no solo participar Logró traernos Medalla de oro A nuestro maravilloso País De República Dominicana Y por eso Y más Vamos a una pequeña pausa No te muevas Que seguimos hablando De como llegar a la meta Con Dios